¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¿Es que le iba a disparar? Mantente abajo. No sé cuántos más hay. Estuvo cerca. ¡No estoy despejado! ¡No estoy despejado! ¡No hay objetivo! Ya, 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 coopera. Un más, un más. Un más. Lo mismo, sigamos buscando. Entra en la habitación. Entra en la maldita habitación. Mira, no seas estúpido. Si lo lastimas, te mataré. No seas estúpido. 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 Comprendido. Mantenga la posición y esperen refuerzos. Entendido. ¿Cómo diablos puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando. ¿Los viste? No, el lugar está vacío. Busca en el área. Encontrémoslos y larguemos de aquí antes de que vengan chasqueadores. Ah, que con los malditos chasqueadores. Los malditos chasqueadores no están aquí. Eso, ven, 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 ven. Aparente. Espérate. Me iba. Diablo. ¿Diablo es qué? Está lleno de esporas aquí? ¿Cuánto me duraron los filtros? Vamos, vamos. Ahí no sabe nadar. Algo se nos va a ocurrir. Busca algo para que ella se agarre y flote. No, entra a los otros vagones. No, entra a los otros vagones. No sabe nada. Agárrate del tubo mientras vas por el agua. No, entra a los otros vagones. No. Ya no, va. No, ya lo hace. de nadar el filtro insisto el filtro no se echa perda por mojarlo densidad de sports aquí es bestial ¿no? hay que ir en el futuro es así 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 la fila es así Creo que no debiste darles dos. 15 minutos. No, quiero ver qué hay acá abajo. No te muevas. Bien. Te vale que no te vayas a ningún lado. Ciernagas, pero... Qué carajos. No creo que es más que obvio que por aquí no continúa el nivel, pero... Creo que el juego está programado para que ella me siga sin importar qué, así que siga. ¿Hay algo allá abajo? Es un callejón sin salida. Si encuentro una manera de seguir avanzando, ella también me encontró una manera de seguir avanzando. Hay una escalera. Tal vez podamos usar eso. Bien. Una tabla. Ahora te paras o te agarras de ella y luego ya te subes. Vamos. Sube. ¿En serio? Él es. Bien. 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 Cuidado. Te tengo. Te tengo. Bajo el agua se ven mejor las cosas. No hay nada que recoger. Luz, aire fresco, ese efecto que se ve con la luz y las esp...